¡Suscríbete al canal! Recuerda dónde vienes porque vienes de las calles Ice in my veins, el miedo separa a niños de hombres Hielo en las venas como D'Angelo Russell Si el pánico te atrapa y todo se colapsa Toca dar la cara, el filo de la navaja, el pasado siempre vuelve Da igual que estuviéramos en la mierda ayer Vamos a volar alto como si fuésemos la voyager Air Jordan 23, momentos decisivos Estoy on fire, que nadie sepa tus asuntos La diferencia entre tú y yo es que yo soy de Torrejón Y tú no, y punto, niño no frontés Estos perros viejos no son como tú crees Criados en los bloques donde todo se va a la mierda Allí nos hicimos hombres, no gánster Señal o brazo congelado, el miedo es un estado Mantén tus demonios controlados Ice in my veins como D'Angelo Russell Cuando todo se duerte, no hay que achatarse Hielo en las venas como si todo fallase Recuerda donde vienes porque vienes de las calles Ice in my veins como D'Angelo Russell Cuando todo se duerte, no hay que achatarse Hielo en las venas como si todo fallase Recuerda donde vienes porque vienes de las calles Ice in my veins El lado oscuro le hizo Vader Y yo tardé en volver Pero aquí sigo al contrario que un cáncer Lleno en las venas pa' salir de estos percances Sin odio y petao' de cicatrices Como un mercenario Por vivir el sueño de otro en vez del propio Os dio las alas, ahora padre tengo que ser Y yo, habláis de esquinas Pócimas, primas Mi gueto es interior, no hay quien lo salve de la ruina Pero es mi vida Una vale y más salidas Comprometida con vivir con mis heridas Y el vacío de un necio que nunca eligió Estar al borde de este precipicio Marcó mi reinicio Sin rabia que mostrar Ni la que demostrar Tan solo cuyo en mi que fluyo con la instrumental Ella me dijo No terminas lo que empiezas Pero así termino yo esta pieza Paz Ice in my veins como D'Angelo Russell Cuando todo se duerte, no hay que achatarse Hielo en las venas por si todo fallase Recuerda donde vienes porque vienes de las calles Ice in my veins como D'Angelo Russell Cuando todo se duerte, no hay que achatarse Hielo en las venas por si todo fallase Recuerda donde vienes porque vienes de las calles Juego en mi cabeza que me quema Hielo en mis venas El lastre del pasado me frena Ice again Cuantas veces me caigo Cuantas me levanto Golpes de la vida Tus padres también cayeron Y con huevos se rehicieron Orgullo de familias La lengua me quema Pero me tengo que enfriar Cuando todo va bien Castillo de naipes al cielo Después sopla el viento Vuelco en tu babel En la calle Noches de recuerdo bro Antes todo risas Ahora todo malo Lo tomas con humor Mientras aprietan los muños Joder que no os tiro la toalla por ti Y espero ti por mi Ahora si me fumo el triple de Cici Voy por buen camino No pienso en la CAI Da igual si junto a ti Tempos de estrujar Poli con Aosi Tu lengua de trapo Versujo Rapsaulín Claro que me crezco Por la noche en el Valhalla Para brindar Despertar cada mañana Para volver a luchar Tragedia griega Filipe y desllegó y murió Pero informó En la cuerda floja Me siento como frente a hacer ¿Qué le voy a hacer? Claro que seguiré Esculpiendo versos al facer Ay, si me apéis Si nos toca a los huevos Joder, te vamos a romper Ay, si me apéis Como Daniel o Russell Cuando todo se duerte No hay que achatarse Quiero ir las venas Por si todo fallase Recuerda dónde vienes Porque vienes de las calles Ay, si me apéis Como Daniel o Russell Cuando todo se duerte No hay que achatarse Quiero ir las venas Por si todo fallase Recuerda dónde vienes Porque vienes de las calles Ay, si me apéis No hay que achatarse No hay que achatarse Porque vienes de las calles Pero no hay que achatarse No hay que achatarse